Buenos días, Irina. Gracias. 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 Buenos días, María Elizabeth. Buenos días. Bueno, vamos a dar unos cuatro minutos para discutir el borrador. Gracias. A su momento estaba. Hoy de nuevo trabajamos en subgrupos. Sí. Ya. Sí. Y ya hoy vamos a ver el borrador que quedó con las propuestas. Así que será más fácil. Gracias. Sí. hace un momento estaba conectada a otra persona y parece como que se le cayó el internet así que la gente se le cayó el internet Gracias. 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 Sí. Disculpe. Sí, María Elizabeth. Lo que decía era que estamos teniendo varias personas que están declinando la reunión el día de hoy por diferentes razones. Entonces, creo que va a ser necesario que nos movamos todos a la sala 2. Y lo que he hecho es que en el chat puse el link de la sala 2 y adicionalmente... Me la puedo mandar al correo porque yo sí estoy en la computadora de la institución. Entonces, no me puedo contestar desde el celular. Sí. Disculpe. Ah, no, pero al chat de... Lo que decía era el chat de Teams. Pero, si no tienes acceso... No, no sé si me lo puede mandar al correo ese link porque al correo electrónico que yo me tengo de mrojas arroba mef. Sí. Porque en el correo... Digo, en el chat grupal no me puedo... Conectar. No me puedo conectar. No me puedo conectar. ¿Sí puede? Ya, ya lo envié, ya lo envié. Ah, listo. Gracias. Sí. No, gracias a ti. Y disculpa que, bueno, pues que tenemos que trabajar de esta manera. ¿Sí? Sí. Está bien. No te preocupes. Gracias. Voy a colgar de acá. Ya. Gracias. 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 Gracias.